Y como les hablaba de los carnavales de antes, y bueno, no están de antes, pero lo cierto es que un gustazo enorme tengo aquí a saludar a Gabriel Gómez. Les decía que vamos a tener a este hombre apasionado por la radio, a este investigador, a este diexista, periodista, que bueno, un orgullo realmente poder contar con él. Creo que lo vamos a tener durante todo el 2020. De una manera muy sensacional es que cada tanto viene a contarnos algunas historias y claro, bueno, a través de lo que ha sido el ojo, o en este caso el oído, de la radio. ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Marcelo. Realmente un día interesante porque estamos en carnaval, hay varios barrios que han instrumentado nuevamente la modalidad de los tablados, incluso para el oeste de Montevideo, ya no solo el Rondamomo que acerca el carnaval a los barrios, sino varios barrios que han tomado la iniciativa. Ayer pasaba por la zona de Cazabó, ahí en el Club Holanda, un muy bonito tablado, mucha gente y los conjuntos que evidentemente, yo escuchaba el otro día alguien que decía, no, pero para los barrios se ponen otra ropa, no van con la misma ropa que al teatro de verano. Bueno, pero lo importante es el contenido, es que los precios son accesibles, ¿verdad? Acerca un poco el carnaval al pueblo. En otros centros las entradas son mucho más caras y bueno. Igual digo, perdón, no te interrumpo, pero es un comentario que no se ajusta a la realidad, porque la vestimenta, toda la parafernalia que usan los conjuntos que participan en el teatro de verano, en ese concurso, no lo utilizan nada más que así, digamos. Si van al velódromo, si van al tablado primero de mayo, cualquiera de los tablados comerciales, no van con todo lo que llevan para el teatro de verano, porque en el teatro de verano se están jugando el prestigio, se están compitiendo con los otros conjuntos y además es por plata, por mucha plata, no, no. Entonces no es que, digamos, desprecien a los tablados populares, no. Van con la ropa que tienen para hacer tablados, que es mucho más práctica, pero que mantiene un poco la esencia de lo que es un poco el espíritu del espectáculo que presentan, ¿no? Y ahí entrega, del mismo modo que en el teatro de verano, en los tablados. Yo he tenido oportunidad de recorrer tablados de barrio y digo, veo muy buena disposición para el ida y vuelta con la gente, para la presentación, para los tiempos, y a veces hay alguna yapa más, porque a veces la gente espera entre una murga y otra, o entre un conjunto y otro, porque hay demoras a veces en el tránsito, llega un poco más tarde, y a veces hay alguna yapa que no está dentro de los minutos de actuación, que también habla bien del sentir popular, ¿no? Pero bueno, nos parece interesante entonces en este fin de enero, y teniendo el carnaval a flor de piel. Estaban los corzos también, ¿no? Los corzos, creo que los corzos, hablaste, tú hablaste de la, digamos, esta descentralización en los barrios del carnaval, además de los tablados populares, se hace mucho hincapié en lo que es el corzo barrial, ¿no? Que tiene una esencia muy linda también, donde los niños van, participan desde temprano, con mucho colorido, con mucho juego, ¿no? Y está la pertenencia del barrio también, ¿no? De que no te sentís excluido, te sentís por el contrario incluido, en una fiesta que comienza acá en nuestro país en la época colonial, ¿no? Porque buscando un poco de información, el primer edicto policial que tiene que ver con estas festividades en Uruguay, tenía apenas 7 meses de vida independiente del país, cuando en febrero del 31 de 1831, se emite por primera vez un edicto relamentando la fiesta de San Benito, es decir, el carnaval, esta festividad celebrada por los negros esclavos cada año en aquella temprana vida independiente de 1831. Y en 1807, apenas unos días después de la derrota de los ingleses, el virrey Elío convocaba al cabildo y entre otros puntos resolvía que los bailes de negros son por todos motivos muy perjudiciales. Decía que se contradecía un poco lo de 1807 con lo de 1831, pero ya estas fiestas se veían integradas a la historia de aquella incipiente patria independiente. Y hurgando un poquito más, te podría decir dos ejemplos que tienen que ver con presidentes de aquellas épocas y su vinculación al carnaval. Por ejemplo, el presidente de la República, Fructuoso Rivera, era un carnavalero de ley, dicen las crónicas de la época. Un entusiasta le gustaba pasar los carnavales en su departamento natal que era Durazno. Y bueno, Rivera se iba para ese departamento en febrero para la festividad de carnaval. Tenía predilección por los bailes de máscaras. Y precisamente en 1939, según dicen las crónicas, en vísperas de la Guerra Grande, Rivera firma la declaratoria de guerra en un alto en medio de un baile de máscaras. Es decir, en medio de un baile de máscaras allá en Durazno, firma esta declaratoria de guerra, de la Guerra Grande, y se hizo un alto precisamente para poder hacer esta definición política del presidente Rivera. Qué espíritu raro, ¿no? Estoy pensando. Uno se está divirtiendo, está... Y es un alto para eso, ¿no? Me llamó mucho la atención también, ¿no? Estamos ubicados en 1939. Estoy pensando en los días previos, o las semanas previas a esta situación. Debería haber momentos tensos, ¿no? En los cuales no daba como para ir alguien que tiene un cargo de tanta relevancia a nivel de la nación a un bailecito. Se tomaba febrero el hombre. Sí, sí. No importaba. Si volaba todo no había problema. Ese es Uruguay. Sí, iba a su baile de máscaras allá en Durazno. Y también, haciendo un poquito de historia, Lorenzo Valle, el primer Valle presidente, también era un carnavalero fanático, y cuando había casas en las que se excedían en los festejos, se los multaba en aquella época, siendo precisamente la casa de Lorenzo Valle una de las más multadas en aquella época, por ruidos molestos precisamente en carnaval, ¿verdad? En aquella época no había esos equipos que muiden los decibeles, pero ya habían vecinos que decían, che, acá los de al lado hace tres días que están con el tamborilito. Un orejómetro había este que medía la incidencia de los ruidos en la vida de la ciudad. Pero bueno, unos detalles que tienen que ver con algunos edictos policiales, con algunos presidentes que tuvieron su momento también en el carnaval. Pero, si te parece, podemos incluir alguna voz, Marcelo, que tenga que ver con la victoria. Ah, me encantaría, me encantaría para ir adornando un poco lo que tú estás contando, bueno, de testimonios propiamente dichos, ¿no? Exacto. Antes de ir a esos testimonios, hablaste de los edictos policiales, ¿se siguen emitiendo ese tipo de edictos todavía? ¿Vos eso ya pertenece al pasado? Ah, sí. Porque yo he escuchado a veces, cada tanto surgen en algunos medios de comunicación, sobre todo los impresos, que recuperan algunos edictos de no hace mucho tiempo, de los años 70, por ejemplo, que realmente algunas situaciones son muy graciosas, ¿no? Sí. Muy ridículas algunas de ellas. Sí, los famosos edictos policiales. ¿Por qué no sé si sigue estando vigente eso? Sí, yo estimo que siempre hay que solicitar una autorización, pero de ahí a un edicto que lo convoque, por ejemplo, como en este caso, un cabildo o una intendencia, podemos señalar, o el Poder Ejecutivo o a quien corresponda, me parece que ya es un poco más extraño, pero es una buena pregunta para los oyentes también, ¿no? Claro, vamos. Para agitar el avispero. Exacto. Y si te parece, mirá, los tablados siempre estuvieron presentes, ¿no? Estamos hablando que en 1930 habían registrado 400 tablados de barrio, ¿no? Para Montevideo. 400. 400 tablados de barrio. Algunos con nombres muy significativos, como el Puente de los Suspiros. Por qué el Puente de los Suspiros, allí en Garibaldi y Góez, los vecinos quisieron poner un tablado, pero la empresa prestadora de servicios de tranvía manifestó que los equinos, al pasar por allí, se iban a asustar por ver el tablado que iba a estar instalado. Entonces a los vecinos se les ocurrió hacer un puente que uniera las dos veredas, o sea, quedaba aéreo el tablado, y los equinos y los tranvías pasaban por debajo del tablado. Y así llegaron a un acuerdo con la empresa prestadora de servicios de tranvía allí en Garibaldi y Góez, y bueno, tuvo esa particularidad y los vecinos le pusieron el Puente de los Suspiros, ¿no? Así que los que actuaban tenían que subir al tablado y actuaban en una altura, ¿verdad? ¿Qué bueno estaría si algún amigo o amiga de la audiencia, bueno, haya tenido algún familiar o algo que recuerde, ni que hablar si tiene alguna foto, eso sería fabuloso, para que nos la envíe, también para ilustrar un poco esto que está contando Gabriel, que es realmente insólito, ¿no? Y aparte, también, buena cosa, las famosas comisiones que se armaban, ¿no?, de los vecinos para armar esos tablados, por ejemplo, y para discutir ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con los caballitos que se van a asustar? Claro, al pasar por... Se le van a alterar, digamos, por esta situación. Pero no eran las únicas anécdotas de aquellas épocas, ¿eh?, porque vamos a estar escuchando a Víctor Soliño, un hombre que nació en España, pero que a los pocos meses se vino para acá, para el Uruguay, que integró varios proyectos referidos a la creatividad musical, desde tangos a las trupas ateniense, por ejemplo, con figuras muy representativas como los hermanos Collazo, Matos Rodríguez, Roberto Fontaine, Alberto Vila, entre otros nombres que acompañaban en ambas capitales del Plata las actuaciones de la trupa ateniense. Y Víctor Soliño nos va a estar trayendo un recuerdo referido a un tablado también, un tablado muy particular que tuvo una situación que, si ocurriera hoy, diríamos que es a consecuencia de la inseguridad. Pero bueno, vamos a que sea el propio Víctor Soliño que nos cuente qué pasó con este tablado. En San Frutuoso y Goes, el entusiasmo de los vecinos había levantado un tablado que era su orgullo. En la segunda noche de carnaval la lluvia se desató a baldes provocando inundaciones y destrozos. Y a la mañana siguiente, cuando cesó el aguacero, la sorpresa de los vecinos no tenía límites. Había desaparecido el tablado. La audacia de los ladrones no tiene límites tampoco, pero eso de robarse un tablado ya batía todos los récords conocidos de la delincuencia criolla. Pero el misterio se aclaró pronto. A cuatro cuadras del emplazamiento original, en San Frutuoso y San Martín, apareció el tablado con algunos deterioros. Pero todavía en condiciones de poder cumplir su misión. Lo había arrastrado el agua. Un camión lo restituyó a su sitio y un chusco le puso un antla por si seguía la lluvia. Qué increíble. Se lo llevó la corriente, el agua. Cuando Soliño estaba contando esta historia, yo me imaginé, claro, uno siempre piensa mal. Yo pensé que estos fueron otros vecinos vagos de los tantos que existen en Uruguay. Dijeron vamos a aprovechar que lo hicieron los otros. Se lo llevaron para su barrio, digamos. Pero además yo quiero pensar que la alegría siempre está presente, ¿no? Pero tú fíjate que ante la situación cuando es instalado nuevamente en el lugar original el tablado, un vecino de allí le puso un ancla para que no se repitiera esto de que se lo llevara al agua. Entonces digo, eso creo que le agrega otro contenido a los tablados de aquellas épocas y bueno, y la participación de los vecinos en toda esta movida también. Pero seguimos avanzando con voces que tienen que ver con el carnaval y creaciones que se han reflejado en el carnaval pero que se han proyectado también en el tiempo como José Miniteri, el popular pepino, director de la murga de los patos cabreros. En el año 61 participó de un programa radial en Radio Rural con Jorge Gatti Vega, el programa A los de mi raza. Y allí José Miniteri contó algunas anécdotas, pero me interesó rescatar de ese contexto de relatos una que tiene que ver... Bueno, recordemos que José Miniteri además de ser el director de la murga de los patos cabreros impuso la vestimenta del director, ¿verdad? Ataviado con elegante frac, levita y zapatillas bailando alegremente allí con la batuta que parecía dibujar en el aire, ¿no? Junto con el ritmo de la murga. Pero este hombre nos va a estar contando sobre el himno uruguayos campeones. El propio Pepino. El propio Pepino. Pepino, Pepino, aquel que bailaba, firuleteaba, hacía todos esos quiebres que hoy, por ejemplo, bueno, lo vemos a Lombardo, Edu Pitufo Lombardo, representando un poco el espíritu de Pepino. Pepino, Pepino, ¿va a estar hablando ahora en la rueda de la margando? Exacto. Porque inauguraban el himno uruguayos campeones en el año 1926 junto a los patos cabreros, la letra del mítico himno que después se trasladó a todo lo que es gestas deportivas, ¿verdad? El famoso uruguayos campeones. Pero nos va a estar contando cómo Omar Udriasola lo sacó de una pared de un rancho y cómo lo trasladaron eso a la murga de los patos cabreros y cómo se popularizó hasta el momento. Vamos a escuchar a Pepino, entonces. El primer año que lo saqué a la calle. Yo, en aquella época, salí con 14 muchachos. Y también agradezco mucho de corazón a Omar Udriasola, que se encuentra enfermo, que ha sido el que grabé, el que me dio el himno a los campeones, que lo he sacado de un rancho, y una pared de un rancho. Me inauguré en el recreo de Los Campos, en la calle Agraciada y Rimas, donde hoy hay un garaje. ¿Dónde está el garaje? ¿Dónde está el recabón? Fue la primera noche que lo canté. Estaba el Vasquito Océan, Capucio, Nassasi, estaba toda la barra. Y ahí me dijeron Pepino. Una vez, 20 veces tenés que cantar. Me pasé casi hasta las 12 de la noche cantando el himno uruguayo campeones de América y de América. Y luego salí a la barriada y era una cosa extraordinaria. Por todos lados se cantaba. Por todo Montevideo. Era una cosa extraordinaria. Me seguían más de 150 autos y coches y en esa época había un carruaje y eso. ¡Uruguayo, ¿dónde está? Mira tú, mira tú. Estaban nada más y nada menos que los campeones olímpicos, que en el 30 serían también campeones del mundo, ¿no? Exactamente. Cuatro años después. Exacto. También en estos carnavales montevideanos y uruguayos llegaban conjuntos internacionales, como por ejemplo los Lecona Cuban Boys. Y generaban inclusive letras que tenían que ver con nuestro carnaval. Los Lecona Cuban Boys venían desde el año 39, previo a la Segunda Guerra Mundial. Venían haciendo giras por Europa y bueno, al inicio de la Segunda Guerra Mundial la orquesta continuó sus giras en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Puerto Rico, Perú, Venezuela. Y se afincaron aquí en Uruguay por algún tiempo y participaron del carnaval. ¿Por qué participaron del carnaval? Porque ellos en realidad venían a actuaciones teatrales, pero no les daban los rubros, digamos, que lograban hacer en los teatros para su subsistencia y continuar. Los rubros económicos. Sí, y continuar esta gira que estaban haciendo por Latinoamérica. Entonces hicieron una improvisada participación en carnaval y redactaron algunas letras interesantes, como la Conga Carnaval de Montevideo del año 41, que si te parece podemos escuchar. Ah, sí, sí, pero ¿cómo? La Coma Carnaval de Montevideo del año 41, que si te parece podemos escuchar. La Coma Carnaval de Montevideo del año 41, que si te parece podemos escuchar. La Coma Carnaval de Montevideo del año 41, que si te parece podemos escuchar. Noche de amor y de pasión, con te vive o te hará. La Coma Carnaval de Montevideo del año 41, que si te parece podemos escuchar. La Coma Carnaval de Montevideo del año 41, que si te parece podemos escuchar. Sí, en el año 42, que si te parece podemos escuchar. nos hubiéramos perdido de apreciar a los Lecona o Common Boys en los carnavales montevillanos, ¿no? quienes hoy por hoy están, digamos, al frente del carnaval no permiten que venga una agrupación extranjera y empiece a hacer tablado, digamos y participar en los bailes hermosísimos que se armaban, por lo que uno ha visto en fotos y eso, en el Teatro Soris por ejemplo, festejando los carnavales aquí ha habido experiencias de algunas agrupaciones de algunas murgas gaditanas, algunas murgas de Cádiz que quisieron participar y bueno, no se les fue permitido era otro Uruguay también que tenía un espíritu más constructivo, tal vez, quienes estaban digamos fogoneando, promoviendo la cultura carnavalera como eran, esa cosa maravillosa que eran las troupes, ¿no? Trues que además no solo participaban en el género de carnaval, sino que también no sé, Adiós Mi Barrio, por ejemplo una cantidad de repertorio que incluían la trupa teniense, la trupa ofor o un real del 69 eran todas unas realmente era un selecto grupo de creativos musical e intelectualmente que llevaban unas letras maravillosas una prosa y una redacción envidiable no quiero con esto menospreciar a quienes actualmente están creando y generando contenidos para el carnaval, digo, era otra época y evidentemente se apuntaba a otro tipo de mensaje, pero esas trups después se fueron también integrando a espacios radiales en emisiones importantes y fueron generando también programas de humor que, bueno, se fueron proyectando en los años con muy buen éxito incluso algunos actuando con su pluma ¿no? en estos programas de humor en ambas marcas de plata y con el espectador por ejemplo para mencionar alguna de las radios a las cuales han trabajado los collazos por ejemplo y compitiendo además entre sí porque a veces al mismo horario que salían programas que ellos escribían en Montevideo salían también en Buenos Aires entonces se escribía a dos máquinas porque en aquel momento claro, no teníamos las computadoras que hoy en día nos acompañan entonces comenzaban a escribir un guión en una máquina seguían otro guión en otra máquina y bueno era otro Montevideo sin duda que no era ni mejor ni peor que el actual pero era diferente y está bueno también conocer cómo vivían nuestros tatarabuelos abuelos padres en fin para a veces darnos cuenta de valorar muchas de las cosas que hoy tenemos y darles el uso conveniente pero bueno hablamos mucho de murgas yo ahora te propongo incursionar un poco en el candombe porque también es un género musical muy atractivo en estas fechas proveniente de África y que se desarrolla principalmente en Uruguay donde ha sido incluso reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural material de la humanidad por lo tanto se le ha dado un reconocimiento al candombe aquí como material de Uruguay y que sigue todavía redescubriéndose hace muy pocos días atrás vino alguien que participa en los arreglos vocales por ejemplo de los Rolling Stone vino a hacer digamos una suerte de clínicas y a recoger más más candombe puro y duro digamos reuniéndose con el Lobito Núñez con Rado para bueno poder llegar seguir proyectando eso que es el candombe a nivel internacional ¿no? Bueno han demostrado mucho interés cuando estuvieron aquí en Uruguay en el candombe y evidentemente son ritmos que irán sumando también entre otros a las creaciones que aún hoy en día generan los Rolling Stones una figura entre tantas destacadas pero que tiene que ver con la voz y con el cantar en el candombe es Lágrima Ríos que ha cantado bueno en innumerables lugares y con grandes personalidades ha actuado en Madrid actuó en Londres ha cantado con importantes referentes a nivel internacional como sería Cruz incluso Aníbal Troilo Goyeneche Héctor Maure Alberto Castillo en fin una cantidad de personalidades y esto solo por nombrar algunos ejemplos ¿no? con los cuales participó Lágrima Ríos inclusive logró actuar en París en la Sorbona siendo la la única afrodescendiente que actuó Uruguaya en aquellos lares pero bueno nos interesaba traer su testimonio para recordar su voz y para recordar también algunos de estos carnavales en los cuales participó a través del candombe Lágrima Ríos un Tingo Tilingo Tingo Tingo Tilingo Tengo 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 una novia morena muy buena para bailar pero cuando escucha el Tingo ella se me vuelve loca danza bonita y morena muy linda para candombear Tingo 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 Mi morena Tingo 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 El carnaval de entonces era un carnaval que se hacía más con los sentimientos que pensando en lo que se podía ganar si bien también el dinero venía muy bien no se pensaba tanto en eso yo vivía una época en que en carnaval se empezaban los escenarios a las 5 de la tarde había ya espectáculos y me acuerdo de arriba del tablado la mesa de la comisión y cuando yo era muy chiquita me escapaba de mi casa y en la esquina había un tablado y si me portaba bien me dejaban sentar debajo de la mesa de la comisión que ahí uno estaba de frente se veía todo porque era increíble yo era tendría 3, 4 años y era increíble lo que la música era para mí ya lo sentía dentro mío yo creo que yo nací, nací con música con música dentro mío tengo una novia morena muy buena para bailar pero cuando escucha el tingo ella se me vuelve loca danza bonita y morena muy linda para candombear mirá la doña lágrima río ella, marta, rosa luna nos han catapultado a hacer conocer un poco la impronta candombera nuestra y la lágrima cantando a veces estas entrevistas son interesantes desde el punto de vista también del entrevistado más allá del contenido que después llega al público lágrima río me decía en una oportunidad una charla que tuvimos que tenía que ver con la historia qué bueno porque me hiciste acordar un montón de cosas que yo ya me había olvidado pero en el ejercicio de querer contárselo a otro ese viaje por el tiempo también a la persona le lleva a recordar cosas que por ahí no es necesario tenerlo presente todos los días Marcelo si te parece avanzamos un poquito más avancemos avancemos porque está bueno en esto que estamos haciendo de transportarnos aquellos carnavales de antes en un ratito vamos a estar con el doctor Delmar Rodríguez Ravera como todos los jueves para bueno conocer algunos tips algunos saberes para cuidarnos y para tener una buena salud perfecto eso siempre viene bien siempre viene bien y sobre todo en esta fiesta de las carnes tolendas porque más allá de la sapiencia de los muchachos de las trups más allá de esos encuentros que contaba Pepino con el Vasco Ceda con Nasazzi bueno toda esa barra las fiestas de carnaval tienen algo de exceso siempre las carnes tolendas tienen esa cosa pagana de decir bueno son estos días y bueno que después se termine el mundo o sea que siempre viene conviene cuidarse un poquito aún en ese exceso de carnaval tengamos cuidado porque tenemos que vivir el siguiente carnaval también quienes participan activamente en estas fiestas cuentan sus años en carnavales claro si 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 y bueno hay que tener lomo para aguantar toda esta movida aparte encima este carnaval es larguísimo muchachos si 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 se sabe cuando empieza pero no cuando termina porque por suerte no hemos tenido presencia de agua pero cuando han sido años también de lluvia uno sabe que comienzan a terminar la fecha pero no sabe cuando hasta cuando se extiende bichando un poquito material para contarles y escuchar estas voces que estamos compartiendo me encontraba con una definición del reglamento del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Uruguay y decía que la palabra murga tiene su origen en España el origen del género de acuerdo a la definición del reglamento se produjo en el año 1909 cuando llegó a Uruguay un grupo de zarzuela algunos de sus componentes formaron la murga lagaditana para salir a la calle cantar y bueno recaudar también fondos en cuanto al público que los pudiera escuchar con su cantar así que desde 1909 vendría esa definición y para escuchar una murga que tiene que ver con la historia y no solo con la historia del carnaval sino también con esa impronta que se va generando con el contenido de los textos te propongo escuchar la milonga nacional fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño que es una murga mamá murga murga es una golondrina que en su romántico vuelo barriletes de ilusiones va recortando en el cielo murga es el imán fraterno que al pueblo atrae lo hechiza lai 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 murga es la terna sonrisa en los labios de un fierro hijo de cabonconada que se aplaude con cariño en la sonrisa de un niño para sorprenda su canción murga son las mil esquinas hebrea de luz y atesora su recuerdo con un cara que de cielo por siempre quiere grabar la musa casi sin grima del corazón del poeta que bohemio es que enana de sus sueños no más es el carnaval murga el pueblo ingenio rizal de milongar nacional murga es el imán fraterno que al pueblo atrae lo hechiza lai 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 murga es la terna sonrisa en los labios de un fierro y con esa abonconada que se aplaude con cariño de la sonrisa de un niño para sorprenda su canción murga son las mil esquinas que atesora su recuerdo con un cara que de cielo por siempre quiere grabar la musa casi sin grima del corazón del poeta que bohemio es que enana de sus sueños todas estas músicas que estamos escuchando incluida la que la que cantaba Pepino bueno son retiradas despedidas presentaciones de 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 murgas que en esta época estival durante todo el año pero particularmente en esta época en cuanto fogón en cuanto encuentro que hay de uruguayos y uruguayas en asado con coca cola o con vino o con whisky con lo que fuera salen con fritas se cantan así abundantemente si no tengas duda milonga nacional faltirresto aracalacana reina de la teja son retiradas y algunos cuple que han quedado marcados en la mejor historia y que también hay que prestar la atención a esas letras porque reflejan nuestra historia también más allá del contenido de humor está también el contenido social político es interesantísimo y que va mucho más allá de cantar que no cantar mal porque acá no importa pero todos llegado ese momento todos se largan a cantar aún desafinando afinan con el coro y más si hay alguna bebida espirituosa que bueno es un poco el disparador de todas estas historias pero para cerrar en cierta forma los testimonios y los recuerdos me parecía interesante traer un fragmentito de una charla que ya tiene muchos años con el presidente de la república con el doctor Vázquez en la primera presidencia y nos contaba algo de su participación en el carnaval y de su rol en una murga y por qué lo hacían en verdad en aquel momento ¿Cómo en una murga? ¿En una murga? Sí, sí, sí Ah, yo lo vi lo vi tocando el tamboril Ah, sí, bueno pero la batería la integró en una murga No me digas los famosos cuiticuiti allí en la Teja eran muy conocidos eran de hacer ruido por lo menos y salían sí y recorrían el barrio y eso nos cuenta en un fragmentito el doctor Vázquez En aquellas salidas con los tambores en la noche de festejo de Nochebuena recorriendo a las casas de los barrios tocando el tambor para comer un regalito asado con el lechón que nos daban o un vasito de cerveza o cuando armamos una murga de los cuiticuiti en la Teja donde teníamos la actuación junto a otros compañeros en la batería tocando redoblantes o como tantas otras expresiones de tantos otros queridos compañeros carnavaleros de todos los barrios de Nochevideos que guardamos en el corazón que aún no estando presentes hoy físicamente si están espiritualmente con todos nosotros Doctor Vázquez así ¿no? Mirá que interesante y qué lindo ese espíritu de recorrer el barrio justamente para compartir alimentos también ¿no? y bueno esa esa bonomía que había de los vecinos para con estos muchachos que se convertían en murguistas o en comparsitas o ya vamos a ver los cuiticuiti los cuiticuiti y surcando las calles de la Teja pero se ve que tenían buenos resultados porque decían que obtenían corderos o cerveza o sea así que por lo menos en especies andaban bastante bien nutridos o la otra era que bueno tomen estos muchachos y vayanse de acá sí, sí, sí rápidamente no, pero no creo porque estas cosas a los uruguayos nos llegan y como tú decías a veces desafinando no desafinando pero uno uno se suma a toda esta movida de carnaval profesional o amateur barrio de del señor doctor Tabaré Vázquez que está full con el carnaval el arbolito ahí está también a full está también el otro el que está más acá cerca del comunal el tejano o sea que está digamos activo el carnaval en la teja con colas colas yo pasé por el tejano la semana pasada y tenía cuadra y media cola se llena se llena literalmente se llena y para cumplir además con el bueno el rito o rito o ritual como quieran como quieran llamarle para bueno darse una vueltita y ver algo de carnaval ahí en la teja y comerse un choricito al pan está puesto eso no hay discusión llevarse el termo y el mate porque ya la bebida lo hace encarece la bebida encarece pero un choricito al pan ahí viendo la murga o viendo la comparsa o la revista tiene que estar pero yo diría que el chorizo va más con con la murga no nos va a matar el doctor del mar nos va a matar promocionando nosotros pero el choripan va con carnaval pero ahora no sé si ya incluyen pero hay chorizos para celíacos también verdad no sé si a nivel de las propuestas gastronómicas de los tablados tal vez no hayan llegado aún pero al arbolito tejano no creo que haya llegado para ahí no creo a Chaitiza todavía por ahí ahí todavía vino Carlón y van todos esos vinos fiero maestro Gabriel muchísimas gracias por favor a ti Marcelo a Ramón por la puesta al aire también estar atento a los audios así que muchas gracias Marcelo siempre por la invitación y tenerme presente para chivear un poco exacto y gracias aparte por transportarnos en el tiempo hacernos reír sonreír y a su vez imaginarnos ese tablado siendo con la correntada llevándoselo nos imaginamos y sobre todo después al vecino preocupado poniéndole un ancla mamá dios cuánta ocurrencia tenían algunos montevillanos Gabriel Gómez gracias por la visita con sumo gusto lo esperamos en algún momento cuando usted tenga unos minutitos para darse una vueltita para atender a la audiencia de la 1410 y la Ruela Marriando con alguna de sus historias es bienvenido así será